Después de terminar la carrera, me fui a vivir a Buenos Aires. Entré en una multinacional y estuve un par de años trabajando en Buenos Aires y después tuve la posibilidad de ir a otro país a trabajar también por la misma multinacional, a Brasil, y estuve un par de años trabajando en Brasil. Y de ahí ya decidí, intenté primero con las maestrías y no me terminaban de convencer y pensé en estudiar un doctorado. En ese momento en Rosario todavía no había doctorados y empecé a buscar becas europeas. Y así fue que terminé la Politécnica de Madrid a través de la doctora Tapia de acá del Instituto del CIFASIS, del CONICET, me había aconsejado el programa de la Politécnica de Madrid. Y así fue que, bueno, busqué una beca europea y me fui para allá, a comenzar el doctorado. Estuve entre tres y cuatro años, un poco también con algunas estancias en Francia, porque trabajamos con gente de Francia, justo en el tema que estábamos desarrollando, bueno, había un francés, así que bueno, tuve la posibilidad de estar en un instituto francés que es de investigación que se llama Semagreb, en el sur de Francia. Y ahí realicé unas tres o cuatro estancias y, bueno, pero siempre la idea fue volver. A raíz de este programa de repatriación de científicos, pude insertarme dentro de este programa y, bueno, lograr una posición más estable y mejor dentro de la universidad. Bueno, nosotros trabajamos en el grupo del CIFASIS, trabajamos dentro de nuestro grupo en el tratamiento de datos complejos, distintos aspectos del tratamiento de datos complejos. Estos son, en general, lo que puede ser aprendizaje, lo que puede ser data mining, los datos en general tienen una, los datos comunes en general es una gran cantidad de muestras asociadas a un problema y, en general, son datos con poco ruido o, digamos, datos que uno, los que suelen trabajar son datos bastante sencillos. O sea, trabajan en el día de datos, en todo lo que sea. Yo trabajé con metaclasificadores, integración borrosa, con distintos tipos de paradigmas. Ahora, bueno, nosotros abordamos todo el tema de datos que tienen una gran cantidad de ruido o una gran cantidad de variables y que son pocas muestras. Por ejemplo, uno de estos tipos de datos son los datos biológicos. O también pueden ser datos para tratamiento de materiales, datos espectrales. Unos tipos de datos que, en general, no son fáciles de analizar a simple vista con los métodos tradicionales. Entonces, hay que hacer algún tipo de adaptación. Entonces, bueno, desarrollamos distintas metodologías para el tratamiento de estos datos. Selección de variables, clasificación, distintas, digamos, metodologías para poder tratarlos, para poder abordarlos de alguna forma y extraer información de ellos. Representen un problema, digamos, un ámbito en particular. Nosotros, bueno, el instituto, por suerte, está muy limitado. Digamos, estamos muy orientados a lo que tenemos que investigar. Son todas investigaciones aplicadas. Nosotros trabajamos en la parte biológica o agronómica. Y hacemos todos los estudios para colaborar con distintos grupos para que ellos, bueno, después terminan llevando a un producto final, digamos, nuestras conclusiones. Yo creo que el salto ha sido gigante. Por supuesto, el mundo científico requiere, no es de un año para el otro, ni de cinco años, ni de diez años. Me requiere, por ahí, una gran cantidad de tiempo. Si uno se pone a pensar que yo, por ejemplo, bueno, cuando empecé el doctorado, en los años, alrededor del año 2000, ni siquiera había doctorado en Rosario, para las áreas que yo estaba buscando. Me tenía que ir a Buenos Aires. No había becas tampoco. O sea, que era absolutamente imposible. Por más que yo me llevé dinero propio para ir a estudiar a Europa, porque también no es fácil. No es que uno llegue y te reciben con los brazos abiertos y las becas son siempre bajas. Y, bueno, uno tiene que apechugar bastante con lo propio y tienes que tener una idea muy firme de irte y de quedarte y de luchar. Porque, bueno, desde el momento que llegué a España, lo primero que me pasó fue que me robaron todo, por ejemplo. Cosas así, como dice, te tiran la moral al piso. Pero, bueno, uno lleva dinero propio, tiene un proyecto y, en ese momento, no había ni siquiera doctorado. O sea, no había ni doctorado, había algunos proyectos, algunos profesores que estaban haciendo proyectos con Francia, a ver si podían sacar los doctorados conjuntos y luchando, pero a cuenta propia. Y en ese momento no había nada. Y si uno piensa que ahora, bueno, estamos en un instituto que podemos trabajar con gente del INTA, que podemos trabajar con gente de agricultura de precisión de acá, con biólogos, es un poco como que el salto ha sido muy significativo. Los que estudiamos, los que tuvimos que tomar una decisión en el año 2000, era muy difícil la situación. No había nada. Realmente era una, era un imposible. Ahora la situación es totalmente distinta. Las becas están bien. Las becas para los doctorandos, es otra situación. Yo por ahí a los chicos les digo, ahora tengo un becario que, bueno, está seis meses en Europa. Un becario también por el proyecto PRH. Y yo le digo, mirá que esto, disfrutalo, aprendé. Fíjate de sacarle la mejor experiencia, sacarle el jugo, porque esto es casi inaudito en cualquier parte del mundo, tener la posibilidad de hacer una experiencia en un centro de alto rendimiento, un centro bueno de investigación por seis meses. ¡Gracias!